López Obrador expulsa de México a Yarixa y su esencia tras hablar mal de nuestro país. Aquí nos regresan. La agrupación méxico-americana que se volvió viral por su colaboración con Grupo Frontera ahora se encuentra en medio de una intensa polémica luego de despotricar contra nuestro bello país, y aunque sus padres son mexicanos y ellos tienen la nacionalidad, no podrán volver a ingresar a nuestra nación por órdenes del cabecilla de México López Obrador. La agrupación musical Yarixa y su esencia estuvieron de visita en la Ciudad de México, donde dieron una conferencia de prensa e hicieron unos comentarios que han causado gran controversia en redes sociales, pues señalaron que no les gusta México y no quieren estar aquí, comentando que ellos son gringos y quieren estar en su patria, pese a que son de origen 100% mexicano, ya que sus padres son originarios de Michoacán y ellos tienen rasgos fuertemente aztecas. Los integrantes del grupo conformado por tres hermanos de ascendencia mexicana indicaron que prefieren mil veces Estados Unidos que México, señalando que aquí no se sienten identificados y prefieren ser gringos a considerarse aztecas. No me gusta nada México, no me gusta cuando me levanto porque estoy durmiendo y se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo. Allá en Estados Unidos todo es distinto, los gringos somos diferentes, comentó Yarixa, la vocalista nacida en Estados Unidos. Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Aquí la comida no lo está, respondió Armando, el mayor de los tres hermanos. I only eat chicken and other fast food. I don't like Mexican garnachas, comentó el menor de los hermanos. Ante esto, el mandatario López Obrador señaló que los comentarios de los jóvenes llegaron a sus oídos, comentando estar profundamente decepcionado que la juventud mexicana se avergüence de su patria y señalando que si ellos se sienten gringos, entonces se pueden regresar a Estados Unidos, ya que nunca más podrán volver a ingresar a México por orden oficial. Estos muchachitos se notan leguas que son mexicanos, y ya me enteré que sí lo son, sus padres son 100% aztecas de Morelia, pero resulta que ellos nacieron allá en Washington y llegan sintiéndose gringos y ofendiendo a nuestro pueblo, nuestras tradiciones, cultura y gastronomía, y lo peor que tienen la doble nacionalidad, también la mexicana. Así que yo ordené quitarles la nacionalidad azteca y prohibirles la entrada a México. No podrán tener pasaporte nunca más para venir a nuestro país. Si tanto repudian México, que no regresen. Nosotros les ayudaremos haciendo oficial la orden de que no puedan volver a entrar. Si son felices en Estados Unidos, entonces que no salgan de allá. A ver si en el cabacho los apoyan con su carrera de canciones mexicanas, como a la Ángel Aguilar, otra azteca que sale con que es argentina, pero bien que lucran con la música mexicana, no se vale, puntualizó Obrador Molesto.